Música De exitosa califica el gobierno del estado la primera etapa del acuerdo para el apoyo de la seguridad federal en Michoacán. Es importante decir que esta primera etapa en la cual se hizo la sustitución de policías municipales ha sido exitosa, se ha cubierto sin ninguna confrontación, sin ningún enfrentamiento y esto se debe desde luego a un trabajo ordenado, consensado con el gobierno federal, con el gobierno estatal y en el cual también han participado la disposición de los alcaldes de estos municipios. En rueda de prensa realizada por el gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa y sus secretarios de gobierno y política social, se dijo que ante la recuperación de la paz en la región de Tierra Caliente, comenzarán a aplicarse los programas sociales para la reestructuración del tejido social. La situación a nivel de la región es bastante aceptable, no tenemos caminos, carreteras con retenes, con ningún obstáculo, se puede circular con toda facilidad y tranquilidad por las carreteras del estado, de todo el estado y de aquella región particularmente. El día de mañana estaremos en Apatzingán y estaremos con el secretario de Economía, con la delegada de Economía también, para precisarles, por ejemplo, cuántos apoyos se les va a dar a los microcomercios, cuántos pymes van a bajar y cuáles son los proyectos de agroindustrias. El gobierno del estado asegura que este operativo, que tiene posesionamiento ya en 27 municipios del estado y han permitido la detención de 38 presuntos delincuentes, se expandirá a toda la entidad. No se está descuidando por ningún motivo el resto del estado. Ustedes verán los anuncios en los próximos días de acciones precisas, pero yo les podría decir que es algo que nunca había visto el estado, el apoyo tan extraordinario que vamos a tener de la federación, con acciones muy concretas. En esta rueda de prensa en la que el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, presentó a Rubén Pérez Gallardo como nuevo comisionado de los programas sociales que se apliquen en la región de Tierra Caliente. El mandatario michoacano confió en que Enrique Peña Nieto visitará la entidad antes de que concluya enero o, en caso contrario, vendría dos veces en febrero. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.